ha llegado el momento momento de icono nos vamos a el nuevo sbc de icono más 88 creo que es más 88 incluyendo lo del mundial también vale o sea hicimos los de los baby yo me hice los dos no los subí porque dio vergüenza ajena sobre icono medio o world cup 88 o más vamos a hacer un pequeño repaso porque esto tiene peligro vale porque tiene peligro porque ya no solamente que te toque unos malos sino que aparte te puede tocar uno que tú prácticamente puedes tener ya en el club entonces no sé yo que espero si te toco unos buenos repetidos o que te toque algunos malos la verdad que es un poquito como buscarlo por aquí os voy a enseñar rápidamente no le voy a meter este esto no le voy a meter nada vale tenemos a estos nuestros son cedidos ojalá tenemos eusebio tenemos a jay sin yo tenemos a droga que ni me acordaba que lo tenía droga tío me da miedo cuando salen los jugadores torrando aunque en plan que no son meta y están por ahí de sail y vieira muy buenos por cierto cannavaro creo que el primero que me salió o peter check creo que peter check fue el primero que me salió y tenemos por aquí otro otros dos que son campbell y blanc blanc la verdad que me sorprendió bastante lo estoy utilizando sin química así que no haber visto estos nos vamos a abrir el icono ponerme los comentarios si yo lo había hecho y que os ha salido yo recomiendo que os hagáis porque porque a esta altura de juego tenemos muchísimas medias mirar todos los sobres que tengo por aquí guardados si os faltan pues tirad estos sobres de los winter car y todo el rollo que te dan jugadores media 83 te dan 25 jugadores te dan un montón de cosas y luego los hitos y tal pues te dan también un montón vamos con el sobre icono medio o walk up no sé por qué me huele a cruis me huele a holanda no sé por qué me huele a holanda vamos a hacer el ritual y recordar ponerme los comentarios el icono que ha salido a ustedes vamos a darle del tirón vale nervios y este es el mejor momento de fifa tío el tema de abrir un icono el tema de abrir un sobre de hecho en plan raro de héroe o lo que sea y le damos en 3 2 1 huele a holandés huele a calidad alemán mcd mataos vamos me flipa que te cagas matao chaval me flipa más que vieira incluso no te creo que haya tenido suerte que me ha tocado matado colega me flipa que más que vira es que voy a tener un centro del campo vieira medio y matados me flipa en un jugador buenísimo no sé si lo habéis probado pero en serio en serio es buenísimo vamos a ver qué precio tiene el mercado porque ahora la verdad que ha bajado bastante el tema de del mercado este es el medio luego está el world cup que en media 92 y el nuevo que en media 93 vale un kilo vale un kilo y el world cup vale dos millones pues vamos a ver bien a 88 cuánto cuánto vale es que creo que más o menos valen igual y para mí este es mejor que vieira ya te lo digo este para mí es mejor que vida y ya te lo digo vale 200k menos que vieira no sé por qué la verdad alto alto 174 esto es como un canté pero a lo bestia es un canté a lo bestia canté tú has visto que está en el medio campo y está en todas partes pues este tío es igual luego en ataque verdad que no es una maravilla no es julie no es julie pero en serio esta carta es brutal es brutal haré una review para que lo veáis y en serio es flipante este jugador tío contento la verdad que contento con este jugador contento yo sé que mucha gente con este jugador no estaría contento si me hubiese salido un pelea o algo pues estaría más contento como es evidente y ahora vamos a terminar la gracia en sobre de 2 más 85 vamos a darle ya que estamos esto es el karma acabo de ganar las dos franceses ya sabéis que los españoles con francia tenemos una conexión que a ellos le va muy bien y a nosotros nos va bien y la verdad que bastante complicado le acabo de ganar a dos y en el clasificatorio de futchampión a ver si tenemos suerte nosotros con centurión por aquí a un mbappé tampoco me vendría mal diago silva 86 además creo que lo tengo repe intransferible no sé que le haya emitido mira y un centurión el tercero que nos toca este jugador no es usable no defensa 78 de ritmo liga alemana bueno para un equipo de estos temáticos un equipo temático de esto me vaya a hacer de la bundesliga lo que sea la verdad que no está mal tampoco vale pues bastante bien y os voy a enseñar el tema inversiones es que os gusta un montón también ver el tema de las inversiones ya lo comenté hace seis días que no voy a decir fichar tal porque después a lo mejor tarda un poco más de la cuenta la gente se agobia pero a mi tradeo siempre lo voy metiendo un poquito a poco lo que yo voy haciendo vale y ahora pueda dar los resultados hace cinco días creo cuatro o cinco días os lo dije fiché un par de openda porque es una carta brutal y irá subiendo tengo otro en el club esto fue en plan tenía un resto de monedas por ahí como veis me quedan 15 mil y luego media 89 tengo por aquí entre las que tengo aquí en el club tengo unas 20 creo y media 88 pues también la verdad que más de un millón y pico ya lo dije ya lo he hecho una vez las vendí y la volví a recomprar creo que están compradas en 22 22 750 y ahora esto está en allí allí estaba en 27 y medio 28 y medio no voy a vender todavía yo sé que es tentador venderla pero no lo voy a vender porque la verdad que merece la pena esperar más porque van a salir cositas que van a esperar más y ya que la he invertido a buen precio podría venderla pero lo voy a aguantar un poquito más y os voy a enseñar plantilla la plantilla que estáis viendo es intransferible al 100% o sea meto aquí a cristiano ronaldo quito a a blanc politano por cierto un poquito me lo hice por la risa vale porque politano realmente tampoco es una carta muy top es una carta simplemente como tiene todos los rasgos y tal pues me la hice y en plan broma por probarlo y tal pero no es una carta muy top grave en ver que me tocó si las que me lo hice también tenía un montón de medias repetidas que estaba descartando ya de 86 estaba descartando media 87 medio 85 al final me lo termine haciendo y el equipo de intransferible que es lo que quiero enseñaros sería este ya aguantando los toti y el otro tipo me gustaría probar un portero muy top el portero lo de fichar seguro carballos seguramente irás fuera y el lateral derecho irá afuera también ya sabíais que tenía daniel b y tal pero lo termine vendiendo así que matado lo voy a cambiar en qué puesto puede jugar mc de defensa y md vale bueno algo puedo hacer por aquí y todo esto sería intransferible la verdad este cristiano muy contento la gente que se lo hiciera hasta los toti es usable y luego de super suplente para todo el año una carta impresionante porque os enseño el equipo primero para ver cómo encaja mataos no sé si vieira mc por mira mc por matao y ya me encajaría aquí perfecto me encajaría perfecto que locura tío pros que es como ciudad mataos y vieira lo primero que quería decir es que jugáis con intransferible ya que todo va a empezar a bajar un montón y jugar con intransferible sé que un poquito a lo mejor más efe yo le metió dinerillo juego he hecho tradeos muy buenos por aquí que ya habéis visto que ganó bastantes millones y me está haciendo todos los sbc del juego y he tenido un poquito de suerte también vale que también ayuda pero verdad que me ha gastado como cuatro o cinco millones en sbc y ahora pues tengo este equipo intransferible y luego aparte pues tengo dinerillo y para los toti y sobre jugar con jugadores intransferibles y una vez que tenga ya los intransferibles hecho en plantilla el resto del club podéis venderlo las medias están altas yo voy a aguantar la mía un poquito más todavía porque creo que van a subir bastante más ahora con un par de sbc que van a meter los próximos 10 días quizá bajen un poco más entre el pánico ahí es cuando va a vender todo el mundo y ahí es cuando tenemos que aguantar realmente y ya está simplemente eso intenta aprovechar los jugadores intransferibles guardar moneditas y sobre para los toti porque el equipo de centuriones la verdad que es bastante efe y así quedaría el equipo lo único que no me da química un poquito cristiano y arriba por eso tenía a vin y arriba para que le diera química también a cross pero vaya vin y oro la verdad que es bastante malo a esta altura así que nada familia nos vemos en el siguiente vídeo mataos la verdad con una carta que me flipa muchísimo y tendréis review prontito así que como siempre un abrazo chao chao